Cortita porque prácticamente son solo dos días, pues espero que les vaya súper bien en estos dos días. Ya se acercan unos días de descanso para ustedes, se lo merecen porque la verdad se han esforzado mucho. Yo sé que sí, esto de estar también en educación virtual es un trabajo más, un poquito más complejo, digamos, es más extenso. Entonces se merecen unos días para que descansen y empiecen con pie derecho el otro, el otro semestre sería el segundo quimestre. Entonces, jóvenes, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer, a dejar haciendo la crátula y ya está hecha, ¿verdad? Ya, tenía que pegar en la parte de abajo, ¿era un gráfico de qué era el gráfico? No, no, tenían que pegar en la parte de abajo nada, segurísimos. Bueno, entonces en el mapa de contenidos vamos a pegar en la parte de abajo un gráfico, ¿ya? Voy a compartirles una hoja, ustedes en su cuadernito, pero en la hoja que les toca, después de donde hicimos la carátula. Déjenme ver una hojita porque no tengo. A ver, esto no es, esto no, ya. Ya listo, chicos, vamos a hacer así. Solo que le voy, dele la vueltita al cuaderno, hágalo en posición horizontal para que le alcance el organizado, por favor. Ahorita les comparto. Ya, ahí está. Espero que puedan observar. En la parte de arriba vamos a poner, a ver, ya, mapa de contenidos acá arriba, porque eso le van a revisar en algún momento, todos deben tener. Así que va a poner mapa de contenidos. Se están alcanzando a ver, ¿verdad? Voy a subirle unas penitas aquí. Ya. Es importante que de una vez tenga sus pinturitas ahí para que vaya pintando, porque al final no me puede presentar los cuadros en blanco. En la parte de abajo ponemos otro asimismo, solo que con el tema de esta unidad, el tema macro, o sea, el tema general. Este tema general se va a subdividir. Entonces, nosotros en esta unidad número cuatro vamos a ver planeta Tierra. Planeta Tierra. Ya, y ahora sí. Bueno, yo voy a hacer en forma de círculos. Si usted quiere, haga en forma de cuadritos, de nubes, lo que le, lo que le parezca un poquito más fácil. Yo le voy a hacer en forma de círculos. No, le falta la, 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 la A. Planeta. Planeta, dice. Planeta. Gracias. Vamos a ponerle la A de una vez. Gracias, Leonel. Y es así, mire. En la parte de arriba son cuatro círculos y cuatro en el de abajo. Vuelvo a repetir. Si usted quiere, haga cuadritos. Si usted quiere, haga nubes. Qué sé yo. Está un poco más grande. Y ahí fue. Una parte de abajo, la misma historia. Cuatro más. Cuatro más. Ya. Entonces, lo que vamos a ver dentro de lo que es Planeta Tierra es la formación de la litósfera. Formación de la litósfera. Ahora, de pronto les aconsejo que primero escriban, ya. Litósfera. Litósfera. Tiene tilde. Por favor, chicos. Al ladito también vamos a ver la hidrósfera. Vamos a ver también la atmósfera. Vamos a ver también el ser humano. ¿No? A lo mejor les parece un poquito extraño esto de que, ¿por qué no vimos esto al inicio? Debíamos haber visto, ¿no es cierto? La formación de la Tierra. Me hubiese gustado que sea el primer tema que nosotros veamos y que de ahí vamos partiendo. Pero, pues, el libro lo tiene así en el parcial número cuatro y tenemos que guiarnos. Entonces, dentro de la formación de la Tierra vamos a ver nosotros los continentes, cada uno de ellos, ¿no? Dentro de la atmósfera. A ver, espérenme un segundito. Esta letra está muy pequeña, capaz que no alcanzan a ver. Dentro de la hidrósfera vamos a ver los océanos, los océanos del mundo. Dentro de la atmósfera vamos a ver el clima. Y por último, el ser humano vamos a ver lo que es el trabajo, también la cartografía. Vamos a poner trabajo, cartografía. Listo, chicos. Solo que este no le vamos a dejar así, por favor. Ya saben que a mí me gusta todo bien la presencia, la presentación del cuaderno es lo mejor. Entonces, le vamos a pintar con colores bajitos. Listo, jóvenes. Ese es el trabajo de hoy.